conocido como el Compa o el Tartamudo, secretario de Seguridad Pública en el gobierno del entonces panista Felipe Calderón compartió información con el cártel de Sinaloa que le proporcionaba la DEA, aseguró el ex narcotraficante Sergio Villarreal Barragán el Grande y también conocido como el Comeniños. En el segundo día formal del juicio de García Luna en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, el ex lugarteniente del cártel de los Beltrán Leiva dijo que esta información la recibía el ex funcionario a través de Luis Cárdenas Palomino, director de Seguridad Federal de la antigua Policía Federal. García Luna nos ayudó con un contacto para dotar al cártel de Sinaloa de equipos de intervención de comunicaciones, espionaje y contrainteligencia. Teníamos de todo, dijo el Grande. De hecho, señaló el caso de la boda de Edgar Valdés Villarreal a Barbie, le avisó Cárdenas Palomino y Genaro García Luna al cártel que el lugar donde se realizaría su boda en Acapulco Guerrero sería cateado por fuerzas federales y pues con ese aviso no llegó ni la Barbie a la boda. Bueno, pues vaya situación para los superpolicías de Felipe Calderón. Trágico fin de una élite, superpolicías aplaudidos en dos sexenios del PAN son señalados como perversos personajes ligados al crimen organizado. Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. ¡Gracias!